¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Metroid Samu Returns y a ver, vamos a... habíamos conseguido las bombas chulas, las grandes, las potentes y toca explorar, subir un ascensor y ver a dónde nos lleva, básicamente. Así que venga, por aquí, por aquí... Por aquí, espérate que queda ahí... No me gusta que queden cosas por explorar. Subimos y a ver, dónde nos lleva el ascensor... ¡Oh, no, no! Nos lleva a una zona nueva, espérate. No nos lleva al exterior directamente, pensaba que me llevaría al exterior. Pero parece que me llevo a una zona nueva, completamente. ¡Sí! Área 7. Y espérate que todavía habrá un área 8. O sea, yo ya no me fío. ¡Ey! Cuidado. ¡Ey! Cuidado. ¡Ey! Cuidado. ¡Raca! ¡Au! ¡Au! ¡Vale, vale! Vale, pero eso no se destruye. Y un punto de guardado. ¡Au! ¡Au! ¡Ya, no! Joder. ALA. ¡Venga! Vale, muerta. Me va a querer usar más las bombas esas Esta verdad Au Au Mierda Ahí Joder Ahí Bien No Vale Bien Por aquí hay un camino que no puedo ir Vale Nada Perfecto Que jaleo Que jaleo A ver Que jaleo ¿Ya está? Tire Vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Ha costado un poquito No te lo voy a negar Pero está No te lo voy a negar Ta chunga la cosa Tres Y solo quedan cuatro Pues imagínate Vale Y ahí abajo es con el... Con lo que rompe los cristalitos Que todavía no lo veo Así que bueno Y si me subo aquí Me dirá donde está No me lo decía nunca No sé por qué Cuidado Esto me parece un laboratorio Hostia Con el giro también La cosa está chunga Aquí en esta zona No No Mierda Bueno Por mucho que esto se regenere Vale, pero por aquí no puedo Es de vuelta No de ida Un teletransporte Un teletransporte Que en un momento No voy a pushar No voy a pushar No voy a pushar Punto de guardado Está chungo todo esto Esta zona es Complicadita ya Complicadita ya Complicadita ya Buah, eso está chunguísimo Ahí está Te ha echado muy mala leche No me jodas No me jodas A ver, es que hay mucha seguridad Pasando por ahí Necesito demasiada seguridad Está todo demasiado protegido Venga, hombre Eso sí que no te lo compro No me jodas No me jodas No me jodas Bien, 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 vale, a tope la vida. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Es que ante tanta recarga de vida Solo puedo decir que Dios mío Eso es chungo O sea Es que no me queda nada más Que decir Que Dios mío Eso es chungo Voy a explorar un poco Por aquí abajo Si puedo Claro A ver Vale Vale A ver Por ahí no puedo Por ahí no puedo Vale Por aquí Que hay un teletransporte Aquí hay un punto de guardado Vale Creo que con esto Me puedo hacer un poco de atajo Espérate Vaya Gracias Que Dios Vale Vale Bien Puerta abierta Vale 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 Venga, muere Uy, espérate Vale Vale, aquí Vale Joder Ahí está Vale Queda claro Que Ahí hay algo Y aquí hay otro algo O sea, aquí hay uno y ahí hay otro Vale En ese caso Guardo aquí Vale, de nuevo Espérate Por aquí abajo no he ido Cuidado Vale Por aquí vuelvo a hacer Vale Vale Bien Voy a intentar entrar En el En el de la derecha Si veo que es uno grande De los tochos, tochos Que probablemente sí O más grande aún Lo dejaré para Para el siguiente día Vale Probablemente sí Porque tal y como está Vale Au Si Es de los tochos actúo O Oh. Vale, pero ya sé que la... Que la mierda esta... Le rompe del todo la protección. Así que eso me facilita las cosas. Vale. Me mata... Voy a dejarlo así. Pero al menos ya sé que la bomba... Gorda le destruye del todo la protección. Así que eso es un punto bastante a mi favor. Vale. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Aunque quede un poco corto también. Y en el próximo pues matamos a este y probablemente si no hay salida por el otro lodo, que no me he fijado, matamos al otro, matamos dos y ya está. Y quedaría un tercero que lo iría a buscar y si puedo lo mato y si no pues nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.